Mario, ven un momento, porfa ¿Qué onda? ¿Cómo ves la Play? Aún bastante mal Ya así, oye un cartón lo que tiene por la... No, no, ya así, ya así Vaya fea que llegue Y así toda la mañana, estamos de puta madre, ¿por qué? Pues porque acaba de picar el repartidor de ese ur papasote Corre, que me la van a poner en el ascensor a ver si me la van a pillar aquí Me cago en la puta, me los maria Oh baby, oh baby Oh baby Oh baby Oh baby, oh baby Oh baby, 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 baby Oh baby, baby, baby Oh baby, 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 baby Fuck, fuck, fuck Ay mi madre del bicho Ay mi madre del bicho Vamos a abrir esta shit, motherfucker Vamos a abrir esto Con cuidad Con cuidad Estos son los momentos dulces de la vida La felicitate Ahí lo tenéis, papus Le pongo mi perilla de chiva aquí encima ¿Sabes lo que te digo? Aquí se la pongo La que viene con disco, eh Importante Always físico, bros Always físico No hay stock en ninguna tienda No hay stock en ninguna parte Sacaron ahora otra remesa No hay stock en ningún sitio ¿Sabes qué? Que yo estoy sorteando una Playstation 5 O sea Que puedes participar y llevártela gratis No hay stock en ninguna parte Pero yo estoy sorteando una ¿Por qué? Porque yo soy Dongo Stock Papi El OPI 23 Manda, you know what I'm talking about, motherfucker Así que sorteo abajo en el primer comentario Por si queréis participar Venga Compañeros Aquí está Vamos a ver que nos trae esto aquí dentro Porque madre mía Más nervioso que nerviosín, locos A ver, que este vídeo no va a ser lo máximo No va a ser una locura No va a ser nada de otro planeta Pero la ilusión La ilusión, chavales La nueva generación Eso, percúteri manuales aquí manuales que la de la base y un hdmi esto me lo dejo para el final vale el mando otro cable usb damos esto de aquí como pesa esto no chaval no veas loco chaval no veas como pesa tú aquí el empire state building volverá por un lado volverá por otro lado abrimos aquí el me cago en la puta chaval pero dónde vas pero dónde vas tremenda belleza pero dónde me vas hermano que bonita como pesa loco grande 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 que guapa tío bien por aquí con todo lo de la play por ahí dentro estaría mis panas llevo la play vamos a ver el mando mando está guapo a ver tiene un tacto suave se sienten guays los gatillos y tal y un buen agarrar bueno pinta bien los gatillos estos son de toque aparentemente y esto sí que es sí que notas más esperemos que estos no resbalen porque luego cuando estás jugando fifa que estás ahí clavando quitaron lo de la pantalla táctil esa que traía aquí atrás en el de la play 4 porque era una gilipollece bueno épico no os voy a enseñar mucho más esto era el unboxing porque ahora tengo que instalarla ahí y no tengo juegos ni tengo nada o sea que podéis decir qué juego os gustaría que fuera el primero que pillara o que viéramos en twitch o en youtube que ánimo a todos los que no lo conseguisteis reservar que recordar tenéis un sorteo mío activo pues que podéis participar si queréis gratis next y en un momento muy especial con mi nueva pana mi nueva mejor amiga salina un saludo para cuando veas el vídeo ya nos vemos en 2057 mario ven un momento porfa no te gusta declaraciones sony a mariscal no y gusta la play 5 no veo que es muy raro pensé que era que estaba metida en un cartón eso para limpiarla peor todavía o separas esto no 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 eso bien integrado ya vaya mierda eso eso para limpiarla peor hay que aspirarla tenía yo ganas de ella de la play sí que te vino la play lo que te vino por transporte escolar sí esto para ir a la nasa bueno por lo menos no veo el mazú ese por ahí que mazú que había por ahí el que está de arriba bueno para cerrar vale va a ir aquí ya estoy preinstalando y bueno en los streams se verá tal que sí ay qué bonita mi niña ala like al vídeo suscríbete activa la campana y nos vemos próximos un abrazo un abrazo